De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito De arriba la bandera viejo Con la doble p Así nomás compagabito Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Moviendo bien el aire Yo siempre ando alerta Con la doble p Ay, bien jalados compa Jesús Pa' la CHI y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan vieja A huevo viejo, pura mafia de la calle No es cuestión de culto, pero por todos los collares Santería que casi nadie trae, por ahí va En el gabacho se parte el queso, pa' la CHI y la pizza Puro mel y con qué huevos trae, no es pa' adornar Soshi del rancro, llevo pa' las breves y un antropesón El que puede, puede, botajele haciendo verde Ven a larga como la porto yo, póngase bien vergas que cargo el formón Traiciones no aguanto, pa' bueno lo salgo Arriba la CHI, arriba Sonora Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desbande Pero si toca cale las botas y un pase el sol La borra privada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal, vienen y van Las duras se ven gente del 19 Un antropesón, el que puede, puede J, L, J, L, haciendo verde La borra bien puesta cargo del señor Póngase bien vergas que carga un cuernón Traiciones no aguantan pa' bueno los santos Me levanto a un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viaje Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ya no sin veré Siento que ando volando ya carnal Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo yo le digo ya carnal? ¡No es increíble! Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal ¡Suscríbete! La ley de la atracción me da lo que le pida, me miro cabrón muy desobida No existe nada que me lo impida, porque me va llegando mi Dios En las malas camas tiré la toalla, ya me es normal en esto se batalla Poco a poco se construye la muralla, para todos sale el sol Piensan que está muy pelada, hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban, hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta, esta vida si que se disfruta, con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo, nos jalamos para un buen alto Pura luminos las que destapen, ya el VIP lo tengo a reventar Tengo a mi gente que nunca me falla, y sé que por mi mueren en la raya Estoy morro, estoy morro, pero doy la talla, verdad no se mide pa' progresar Y como es arriba, es abajo, por debajo sus collares Me paso pura moda, dejen sus mentiras, lo que se ocupa es mentalidad Y me gusta, esta vida si que se disfruta, con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo, nos jalamos para un buen alto Pura luminos las que destapen, ya el VIP lo tengo a reventar De morreta al viaje Y sin andar alucinando compadre Centro, llanos las que destapen, ya el Me está marcando la morreta Quiere que la vaya a ver ahorita Le damos lo que necesitan Un abrazo y siente la gloxita Y ha diamantado hasta los dientes Piensan que uno es un delincuente Por el humo y por este ambiente ¿Qué por qué ando con tanta gente? Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que trae en el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Y así suenan los tumbados, chiquita Y así suenan los tumbados, chiquita Y aunque le pise no me alcanza Deportivo siempre les pasa Quemando de una buena manta Y ahora nomás me ven pa' arriba Llegan y me dicen que me estima Y me conocen nomás miran Cómo me muevo, cómo brilla Sus ojos me tienen envuelto Su perfume con olor a cuerpo Y el viento me quita tus besos Lo que vivimos fueron tiempos Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que trae en el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Cantamos su compa Luis R Con mi compa Nata y mi compa Gabito Improvisando Desde California, compa Gabo, márquele viejo Y si me miran al lado de mi cuerno, compa Bocho Y allá Y si me miran siempre al lado de mi cuerno, viejo Y si me miran siempre al lado de mi cuerno Y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me han mirado Y es que en lo que yo ando si se siente la presión Son varias cosas Son varias cosas, no se vayan con la finta Si quieren ser como uno Tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Tu hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Grotar a ver la cintura solo para prevenir Grabadamente siempre llevo mis inicios Varias veces la perreamos Y mi gente estuvo al mil Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso Le atoramos, es cuestión Nunca quise yo ser del montón Y por eso es que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que usted donde ha soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Log dorada en la cintura solo para prevenir Allá De tu madre, Johanna Al ladito Al el cerro, el campanato Tierra ¡Viva tu madre! ¡Viva tu madre! ¡Viva tu padre! ¡Viva tu madre! Música Para ser directo, no me arrepiento, cosas de la vida o de la mía Tu fuiste un momento, y te agradezco, pero no eras mía Y lo sabías, no fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que sentía, no respondías, y me morías Tu me tenías, y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa, la forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante, el guachame lo estás llenando de mensajes Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé Leopet, nada, yeah Música No fue mucho tiempo, eso lo acepto, pero creía, lo que sentía No respondías, no respondías, y me morías, tú me tenías, y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa, pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante, el guachame lo estás llenando de mensajes Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé Música Música Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la ropita y la clica no se me agüita Las onzas en la cienbita y pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Música Con copia y nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas Yo soy su papá, copia y que en las pipas la gente viene y se atieza Los Versace en prendivista y varias naves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros, corridos, tumbados, viejones Sea Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Y no me digan que no puedo De un corte muy exuberante Y al estilo de antes Y en la muñeca brillo en Rolex con diamantes Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridos, rugen los motores Y el respaldo que cargues es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Allá en el ley los miran en carros lujosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y lo respetan porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golecitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Y ocupan paroles dreamcom Y así como llegan se van los a solitos Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias Pero no me espanto, Dios es el que me cuida Vigilo el terreno, ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros somos los buenos Nos llueven los veros, carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo salí pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale Lana, pego en el refuego Y con hundas desvego Soy moristeta en el jale que me navego Firmes con los que ando En L.A. paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, rojen los motores Y el respaldo que carga es el de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a las misiones Les metemos golecitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles, gringón Y así como llegan se van los a solitos Y así como llegan se van los a solitos Y aquí ando llegando andando al tentón Zumbándole casi llego Que dicen los plebes Saben que se bebe Y unas respuestas pa' bloquear Cerra el andro porque ya El que puede, puede Y ni quien los pele Se quedan mirando muy acá No más presumen y no gastan con esas vueltas Solito se queman Ya no más me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les pomita de champán Le gustan las babies Si yo se las compro pa' que tiren selfie Son los efectos del THC Y escucho rolitas Y el cartel de CD Santa Y una de la blanca Puras ranitas van a brincar En mi cuello a mi tal vez Más para la suerte Trabajando fuerte Y hoy me levanté para triunfar Ya mañana solo Dios sabrá Que el mundo rebe Ven y con los plebes Ya no más me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les pomita de champán Le gustan las babies Si yo se las compro pa' que tiren selfies De los corridones originales de su compita Nathaniel Cano Ahora herencia de patrones Y los hijos de García Jálese carnal Dicen que pa'l narecos Sol es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califa Bien, bien, bien Con una bebida Con una bolita Con una bolita La de sauer Tice el pan Que son en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso Palato si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quita y todavía ando tomando Pura codeína Y negociando El coco rapado JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los planes El equipo que formamos Llevando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Companata Y los hijos De García Ya Clicaché Peno ventilare Golfini que era transitando Con ojos tombados Peno ni guay tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por peñasco Tompa curro al tiro Con su gente anda chambeando M en el resbaldo Grandes mandos El cuello tan noado Varias rañas que resultan Por andar de vago Cuando no han fiestado Tomando un vaso Carabe cuatro enlodado Aquí me despido Orjando en oso verde Dice el pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por cantón gallito Por cantón gallito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa La cana del cano viejones HP compadre Puro rancho Mi telombre Música Me la navego en todos lados Siempre con ojos tombados En la bola destacado Siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado La vagancia me ha gustado De bien relacionado Y de espanto bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta Pa'l que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas Ni tampoco de manguera Los enfermes en la tierra Somos de buena madera Mi madre es mi bedentera En eso estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo Hasta el día en que yo me muera Perdona mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Mala experiencia se ha pasado Pero nunca la he sacado Recuerdo cuando perreaba Pa' levantar un centavo Pero hoy me he soperado Pues bien duro he trabajado Nunca me di por vencido Hasta que diera vuelta el dado Hoy tengo lo que yo quiero Pero no ando de elevado Hoy sé quien está conmigo Y quien es el convenenciero Te sobran las amistades Cuando saben que hay dinero Y te lloverán mujeres Todas te dicen te quiero Pero cuando tienes nada La gente trata culero Por eso camino solo Y de nadie nada espero Soy el vago del vecindario Que todos dieron pa' abajo El que vestía prendas osadas Y trataron del carajo Del que todos se burlaron Y mil puertas de cerrar Al que todos humillaron Y hasta el agua de negar Hoy las cosas han cambiado Hoy me hice muy respetado Y ya llegóaters Hoy me llegué aqui совсем well Hasta el agua No pareousse Y nos pararon Te lo voy a dejar Yo también lo siento Y yo te lo voy a dejar Y ya luego Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando humillito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Gracias a todos por dejarme soñar lo que fue Y darme voz que hoy tengo para que Dios me escuche Y darle gracias por todo lo que me hizo aprender Y darle gracias por todo lo que me hizo tener Y eres lo mejor que me ha pasado Me llegan momentos de hace un año Para bien o para mal es algo No me arrepiento, no hice na' malo Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Y darle gracias por ver el video Y hoy traigo ganas de pegarme una lavada Y hoy traigo ganas de pegarme una lavada Y un perejito que me active de volada se va La fiesta apenas va a empezar Ando tirando aceite donde quiera que me paro Soy diferente por eso la gente me ve raro Y a mil metas llegué a alcanzar Lujos, dinero y mujeres en lo que nos sobra Prendas de oro con diamantes ya nada me asombra A donde quiera que llegamos mi nombre mencionan En los antros privados llego tipo alfombra Y así fue batallando pa' poder salir Y desde muy morros se les notaba el brillo Ahora caminan la vida sin sentido Bien calados compadre Voy bien calado en el Mustang andamos enfiestados Y así en Cancún, Puerto Vallarta o también por San Carlos Y así en Cancún, Puerto Vallarta o también por San Carlos Y así en Cancún, Puerto Vallarta o también por San Carlos Y así en Cancún, Puerto Vallarta o también por San Carlos Y así en Cancún, Puerto Vallarta o también por San Carlos Y así en Cancún, Puerto Vallarta o también por San Carlos Todos los besos de tu boca Los labios color de rosas se mancharon en mi ropa Es que aún yo no encuentro otra que me haga sentir mejor Todavía en ti sigo pensando Y cuando hacíamos el amor Las horas siempre iban volando Y puro Natanael Cano, viejones ¡Ea! Y así suena Y así suena el lobby, mami Hace tiempo que tú fuiste mía Yo sé que no se te olvida Cuando me brincabas encima Noches que nunca terminan Que tú te quedarías conmigo Me dejiste siendo amigos Pasan los días y ya que sigo Perdido Dios es testigo Y no se me olvida ni un segundo Por más que pasen los años Mi corazón es un vagabundo Por el mundo haciendo daño Insoportable este dolor Las heridas no han sanado Y cómo duele el corazón Cuando no estás a mi lado Humble Ranch Ovi Dímelo, Crisus Claro Ey Aquí somos Rancho Milne Corridos Tumbados No, yo sé que no estás a mi lado Exigiendo Digestas No, yo sé que ne chimene Oبي No, yo llaman No, yo llaman De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, oh oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traidor a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito, de arriba la bandera viejo Con la doble P Así nomás compagabito Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Al traidor a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ¡Suscríbete al canal! Oye, que enjalaos, compa Jesús Pa' la CHI y la pizza, compa Nata Saben nomás pa' que vayan y digan, vieja A huevo, viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de culto, pero por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí van, en el gabacho se parte el queso Pa' la CHI y la pizza, por omel y con Qué huevos trae, no es pa' adornar Soshi del rancro, llevo pa' las plebes Y un antro fresón, el que puede, puede Botajele, haciendo verde Ven a larga como la porto yo Póngase bien, vergas, que cargo el cuernón Traiciones no aguanto, pa' bueno lo salgo Ya, 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 bien calados Arriba la CH, arriba Sonora Atropeo, arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desvante Pero si toca cale las botas y un pase son Dura privada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal vienen y van Las duras se ven gente del 19 Un antrofresón el que puede, puede J.Q.L. haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que carga un cuernón Traiciones no aguantan pa' bueno los santos Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viajate Así nomás viajate Las morritas muy bien bailaban Las morritas muy bien bailaban Y ya no silver eleve Siento que ando volando y a carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Mi pedo yo le voy a forjar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Agindigo, ruedas y también injusto para cruzar Romanov, ruedas y tambiéniper ? Dos En La ley de la atracción me da lo que le pida, me miro cabrón muy desobida No existe nada que me lo impida, porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla, ya me es normal en esto se batalla Poco a poco se construye la muralla, para todos sale el sol Piensan que está muy pelada, hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban, hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta, esta vida si que se disfruta, con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relaja, nos jalamos para un buen alto, pura luminos las que destapen Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo, muy bien jalados compadre Y arriba la bandera, así nomás mi compa nata Y pa' que sepan como es el rollo Tengo a mi gente que nunca me falla, y se que por mi mueren en la raya Estoy morro pero doy la talla, de edad no se mide pa' progresar Y como es arriba, es abajo, por debajo sus collares Me paso por la moda, dejen sus mentiras, lo que se ocupa es mentalidad Y me gusta, esta vida si que se disfruta, con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relaja, nos jalamos para un buen alto, pura luminos las que destapo Y el VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Y sin andar alucinando compadre Y la Iglesia dete Y la Iglesia de Tronc Me está marcando la morreta Quiere que la vaya a ver ahorita Le damos lo que necesitan Un abrazo y siente la gloxita Y ha diamantado hasta los dientes Piensan que uno es un delincuente Por el humo y por este ambiente ¿Qué por qué ando con tanta gente? Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que trae en el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Y así suenan los tumbados, chiquita Hoy dominamos la balanza Y aunque le pise no me alcanza Deportivo siempre les pasa Quemando de una buena mata Y ahora nomás me ven pa' arriba Llegan y me dicen que me estiman Y me conocen nomás miran Cómo me muevo, cómo brilla Sus ojos me tienen envuelto Su perfume con olor a cuerpo Y el viento me quita tus besos Lo que vivimos fueron tiempos Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que trae en el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Su compa Luis R Con mi compa Nata y mi compa Gabito Improvisando Desde California, compa Gabo, márquele viejo Y si me miran al lado de mi cuerno, compa Bocho Ya, ya Y si me miran siempre al lado de mi cuerno, viejo Y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me han mirado Y es que en lo que yo ando si se siente la presión Son varias cosas, no se vayan con la finta Si quieren ser como uno, tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Flotar a ver en la cintura solo para prevenir Gravadamente siempre llevo mis inicios Varias veces la perreamos Y mi gente estuvo al mil Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso le atoramos es cuestión Nunca quise yo ser del montón Y por eso es que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que usted donde ha soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Flot dorada en la cintura solo para prevenir Cállalo Talgo Teaser ¡Estar ¿Sabes cómo se hace? Chau Chau ¿Soleder ¿Sabes qué? Cállate Víjalo Víjalo Cállate Tenemos A Cállate Man Tenemos A Cállate Ten 当 Tema Tema nota worst Tema Tema Para ser directo no me arrepiento Cosas de la vida o de la mía Tú fuiste un momento y te agradezco Pero no eras mía y lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Ella no llame Que el amor también se vuelve odio recorde Leopet Nada No fue mucho tiempo, eso lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo sabías Eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Que ya no llames Que el amor también se vuelve odio recorde 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 Yo sí y te lo heo Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la roqueta y la flija no se me agüita Las onzas se las invita y pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con coque nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas yo soy su papá Coque que en las pipas la gente viene y se atieza Los Versace siempre en mi vista y varias naves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Por los corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar Indícame, indícame todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Y yo, con la mirada hacia el cielo De un porte muy exuberante Y al estilo de antes Y en la muñeca brillo en Rolex con diamantes Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corrigones, rugen los motores Y el respaldo que cargues es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Hay anhele y los miran en carros lujosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y los respetan porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan parones dreamcom Y así como llegan se van los azulitos Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias Pero no me espanto, Dios es el que me cuida Vigilo el terreno, ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros somos los buenos Nos llueven los veros, carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo salí pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale La navego en el refuego y con hundas despego Soy muy triste en el jale que me navego Firmes con los que ando, en el ley paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, rugen los motores Y el respaldo que carga es el de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' tener a las misiones Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles, gringón Y así como llegan se van los azulitos Ya que ando, llegan, ando al tentón Zumbándole casi llego Que dicen los plebes Saben que se beben Y unas heces puestas pa' bloquear Se relantro porque ya Del que puede, puede Y ni quien los pele Se quedan mirando muy acá Nomás presumen y no gastan con esas vueltas Solito se queman Ya nomás me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas Se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les vomita de champán Le gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfie Yeah Son los efectos del THSF Y escucho roletas del cartel de CD Santa Y una de la blanca Y una de la blanca Los lentes al reflejar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas Se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les vomita de champán Le gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfie De los corridones originales de su compita Nathaniel Cano Ahora herencia de patrones Y los hijos de García Bajalese carnal Yeah Dicen que palmaré costo De ese polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI En los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los pierros bien arriba Acá por calipa Acá por calipa Bien, bien, bien Con una rolita La desahuerta y se alpan Que son en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso Palato si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quita Y todavía ando tomando Furaco de Ina Y negociando El coco rapado YN86 Con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los tres El equipo que formamos Llevando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Companata Los hijos De García Ya Clicaché Ven o ventilar En los finiqueras Transitando con ojos tombados Ven y guay tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por peñasco Compa curro al tiro Con su gente anda chambeando M en el respaldo Grandes mandos El cuello tan noado Varias rañas que resultan Por andar de vago Cuando no han fiestado Tomando un vaso Carabe cuatro enlodado Aquí me despido Forjando en oso verde Dice el pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por cantón gallito Por cantón gallito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa Cantan a el cano viejones HP compadre Puro rancho Mil del hombre Music viejo Me la navego en todos lados Siempre con ojos tombados En la bola destacado Siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado La vagancia me ha gustado De bien relacionado Y de espanto bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vireta Pa'l que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas Ni tampoco de manguera Los enfermes en la tierra Somos de buena madera Mi madre es mi bedentera En ese estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo Hasta el día en que yo me muera Perdona mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Mala experiencia se ha pasado Pero nunca la he sacado Recuerdo cuando perreaba Pa' levantar un centavo Pero hoy me he superado Pues bien duro he trabajado Nunca me di por vencido Hasta que diera vuelta el dado Hoy tengo lo que yo quiero Pero no ando de elevado Hoy sé quien está conmigo Y quien es el convenenciero Te sobran las amistades Cuando saben que hay dinero Y te lloverán Mujeres todas te dicen te quiero Pero cuando quieres nada La gente trata culero Por eso camino solo Y de nadie, de nadie, de nadie espero Soy el vago del vecindario Que todos dieron pa' abajo El que vestía prendas osadas Y trataron del carajo Del que todos se burlaron Y mi puerta al de cerrar Al que todos humillaron Y hasta el agua le negaron Hoy las cosas han cambiado Hoy me hice muy respetado Y de nadie, de nadie, de nadie Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Gracias a todos por dejarme soñar lo que fue Y darme voz que hoy tengo para que Dios me escuche Y darle gracias por todo lo que me hizo aprender Y darle gracias por todo lo que me hizo tener Y eres lo mejor que me ha pasado Me llegan momentos de hace un año Para bien o para mal es algo No me arrepiento, no hice nada malo Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Prende, 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 prende Y hoy traigo ganas de pegarme una lavada Bien jalados compadre Jalese con Panata Y arriba la H Compa Jorge Y así nomás Llego a Diego Y hoy traigo ganas de pegarme una lavada Y un perejito que me active de volada se va La fiesta apenas de empezar Ando tirando aceite donde quiera que me paro Soy diferente por eso la gente me ve raro Y ya mil metas llegué a alcanzar Lujos, dinero y mujeres es lo que nos sobra Prendas de oro con diamantes ya nada me asombra A donde quiera que llegamos mi nombre mencionan En los antros privados llegó tipo alfombra roja Y así fue batallando pa' poder salir Y desde muy morros se les notaba el brillo Ahora caminan la vida sin sentido Bien jalados compadre Jalese con Panata Desde la H vieja Así nomás Le llamo a mi compadre pa' que saque unas botellas Y unas morritas cero que sean solo la más bella Se la sabe pa' qué hablar Hoy bien jalado en el Mustang andamos enfiestados Y así en Cancón, Puerto Vallarta también por San Carlos Si hay billetitos pa' gastar Lujos, dinero y mujeres es lo que nos sobra Prendas de oro con diamantes ya nada me asombra A donde quiera que llegamos mi nombre mencionan En los antros privados llegó tipo alfombra roja Y así fue batallando pa' poder salir Y desde muy morros se les notaba el brillo Ahora caminan la vida sin sentido ¡Qué no va viejo! Pero me taliente pienso en ella Pensando en cuando voy a verla para verla Decirle lo bella que lucía la noche aquella Cuando hacíamos el amor Eso que entre los dos Sin olvidarme de tu olor Que en mi piel se quedó Todos los besos de tu boca Los labios color de rosa se mancharon en mi ropa Es que aún yo no encuentro a otra que me haga sentir mejor Todavía en ti sigo pensando Y cuando hacíamos el amor Las horas siempre iban volando Y puro Natanael Cano viejones ¡Ea! ¡Ea! Y así suena Y así suena el lobby, mami Hace tiempo que tú fuiste mía Yo sé que no se te olvida Cuando me brincabas encima Noches que nunca terminan Que tú te quedarías conmigo Me dejiste siendo amigo Pasan los días y ya que sigo Perdido Dios es testigo Y no se me olvida Ni un segundo Por más que pasen los años Mi corazón es un vagabundo Por el mundo haciendo daño Insoportable este dolor Las heridas no han sanado Y cómo duele el corazón Cuando no estás a mi lado Humble Ranch Obvio Dímelo Crisus Claro Ey Aquí somos Rancho Milne Corridos Tumbados Ja La 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 Gracias por ver el video.